¡Los de aquí! ¡No! ¡Llora, llora, babalú! Vuela mi palomita, ve y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Ni el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido ¡Olé, lola, llora, 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 Vuela mi palomita, ven y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Ni el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviré arrepentido Olé, lolay, yo viviré arrepentido Olé, lolay, yo viviré arrepentido Olé, lolay, olé, lolay, yo viviré arrepentido Olé, lolay, olé, lolay, yo viviré arrepentido Olé, lolay, 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 olé, olé, lolay, olé, 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 olé ¡Gracias!